Es martes, martes de opinión de Enrique Martínez y Morales. Adelante, Enrique. Con regularidad, la nota triste y roja la dan los accidentes fatales ocurridos el fin de semana. La gran mayoría de ellos protagonizados por adolescentes y jóvenes. El alcohol, la imprudencia, la velocidad y la madrugada nunca han hecho buen equipo juntos. Los accidentes viales constituyen la primera causa de muerte entre los jóvenes de los 15 a 20 años de edad. En nuestros años, la disciplina familiar solía ser más práctica y rigurosa. ¿Que vas a salir a una fiesta? Bien, yo te llevo y cuando termine paso por ti. ¿Que no? ¿Que te da pena? ¿Que qué van a decir tus amigos? Bueno, entonces no vas y punto. Drástico, pero al fin resolvía hasta cierto punto las cosas. Hoy los tiempos han cambiado. Existe una mayor liberación juvenil en la forma de una emancipación temprana, así como una mayor ocupación y distractores de los padres, mientras que la comunicación familiar se ha visto alterada por las redes sociales. Si bien es cierto, siempre habrá áreas de oportunidad en la regulación y en la aplicación de la ley por parte de la autoridad municipal, creo que en este caso la pelota está en cancha de la sociedad, no del gobierno, especialmente de los padres de familia. Podemos elevar las multas y sanciones para quien conduzca en estado de ebriedad, incluso equiparando la acción a intentos de homicidio como está tipificada en Estados Unidos, pero no resolveremos de fondo el problema mientras no haya un compromiso de los papás de ejercer un mayor control en sus hijos adolescentes. Se trata de sembrar respeto en la niñez para cosechar obediencia en la juventud. Un buen inicio sería restringiendo los horarios de exposición fuera de casa. Dicen los empresarios exitosos que la suerte se reparte a las seis de la mañana. Yo complementaría el dicho diciendo y la muerte a partir de las dos. Te saluda tu amigo Enrique Martínez. Que tengas un excelente día.